Un año más, la Universitat Politècnica de València se encuentra entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo según el prestigioso Times Higher Education Young University Rankings. En concreto, la UPV se sitúa en el rango 101-150 de la clasificación. La lista elaborada por la revista británica Times Higher Education analiza las instituciones de educación superior menores de 50 años de antigüedad. En total se han evaluado 200 frente a las 150 universidades examinadas la pasada edición. Creo que es para felicitar a toda la comunidad universitaria porque lo están haciendo muy bien y vemos que cada vez es más difícil estar ahí. Este 2017, la Escuela Politécnica Federal de Lausanne lidera la clasificación. Le siguen la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Tecnológica de Nanyang. En el cuarto puesto se ubica la Universidad de Ciencia y Tecnología de Powang y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea en el quinto. Hay países que están invirtiendo mucho en educación, sobre todo Asia, se nota mucho el auge. Este año la primera universidad que sale en el ranking es la Politécnica Federal de Lausanne, pero creo que todas las siguientes, hasta las 10, pues casi todas son asiáticas. Y bueno, que tenemos que, que estos rankings tienen que servir también para concienciar a nuestros dirigentes de que es muy importante la inversión en educación e investigación. Para la elaboración del ranking se han medido 13 indicadores que valoran el potencial y los resultados de las universidades. En investigación, docencia, retorno empresarial, citas y proyección internacional. La Universidad Politécnica de Valencia saca muy buena puntuación en lo que es impacto de la investigación, en número de citas y impacto generado, en transferencia de tecnología y en proyección internacional. Hay de los 12, tres indicadores que hay, estos tres estamos en la gama más alta y los otros vamos sacando unos resultados, pues bueno, ahí ha habido pocas variaciones con respecto a años anteriores. El Times Higher Education Young University Rankings reafirma el liderazgo de la Universidad Politécnica de Valencia entre las Politécnicas Españolas. Además, cabe subrayar que la UPV es la única universidad valenciana que figura en la clasificación.